Como mujeres sin lugar a dudas estamos marcando una huella, estamos dejando un legado dentro de las fuerzas militares. Desde hace menos de medio siglo la mujer comenzó a formar parte de las filas del ejército de Colombia y cada vez son más las que deciden afrontar el reto de defender el país. No es fácil salir uno de su casa, salir, dejar a su esposo, a sus hijos, a sus papás y venir aquí a cumplir con algo que es tan propio de nuestra fuerza como es la responsabilidad, el compromiso. Esta vez el ejército nacional le ha permitido a un grupo de 71 profesionales conformado por 28 mujeres cumplir su sueño de servirle a la patria bajo el programa Oficiales Profesionales de la Reserva. Yo quería ingresar al ejército de toda la vida pero por circunstancias ajenas a mi voluntad nunca fue posible y sí, claro, yo tengo un bebé, mi bebé tiene 13 meses, ha sido muy muy difícil estar acá. El entrenamiento acá es difícil y tenemos sudor y muchas ocasiones lágrimas, no me quiero ni imaginar todos los rigores que en realidad trae consigo la guerra. Y detrás de la determinación y la fuerza de estas mujeres se asoma su incansable deseo de querer hacer país. Muchos aseguran que quisieran formar parte de las fuerzas militares de Colombia, pero ¿cuántos están dispuestos a pasar por el entrenamiento y el esfuerzo que pasan nuestros soldados? Una vez más la mujer nos demuestra que está a la altura de enaltecer el nombre de la patria y al mismo tiempo ser la cara dulce y amable de los militares. Y estando allí en la base militar de Tolemaida, expuesta a 40 grados centígrados y enfrentando como mujer las pruebas por las que pasan nuestros soldados colombianos, valoró mucho más la labor de estos héroes y rescató la tenacidad de madres, esposas e hijas que decidieron entregarle sus vidas al servicio de la patria.